No me estás tanto, no me estás tanto, no me estás tanto Y solo piensas en mí, te voy pasando Y yo sé qué me parece No te voy a pedir la realidad Yo sepas, no te siento por mí Que la maría, porque fue solo para mí Ahora no sé, no quiero decirte Ni para el ser, de todo mi papá Y ya está. Música 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 Música